La historia que él decidió contar en un reportaje largo que dio a la revista Gente, esto viene después de algunos meses de su salida del armario pública, ¿se acuerdan? Cuando contó acerca de, no solamente dijo que era gay, sino que contó lo difícil que había sido para él esto de asumir, entender que no había ningún problema con su sexualidad. Fíjense qué duro, estamos hablando, Fernando no debe tener 30 años todavía. Es sin duda uno de los grandes talentos de la comedia musical argentina, canta, baila, todo realmente lo hace muy bien. Él quiso hacer un paréntesis hace un tiempo, se fue a Nueva York, estuvo estudiando, hizo como, digo esto porque era alguien al que le estaba yendo muy, muy, muy bien y metió como un freno. Entonces me da la sensación de que hay como una especie de momento introspectivo y confesional de alguna manera, pero ciertamente estas declaraciones, acerca de un padre cura, un padre cura, que no era el padre que él conocía de él y sus otros tres hermanos. Y no era el padre que conocían los fieles del padre, del sacerdote. Y evidentemente no, él contó que hubo una relación allí con la madre, evidentemente larga, por la cual el cura le dijo que iba a dejar los hábitos para irse con ella, pero después hubo una reconciliación entre sus padres y cuenta, y esto la verdad que es bastante doloroso, me imagino, sobre todo para él, que trató de acercarse, que le escribió un mail, que hubo una cosa bastante fría, pero fría y todo una relación que terminó yéndolo a ver al teatro con su mujer y su hijo, dice. Así que evidentemente estamos hablando de un señor que... Efectivamente dejó los hábitos en algún momento. Dejó el mundo religioso, ¿no? Qué viejo que suena el celibato, ¿no? Sí. Al menos como, digo, al menos a mí como concepto entiendo totalmente la vocación religiosa y me parece totalmente respetable, pero me resulta realmente... Es un gran debate dentro de la iglesia, ¿no? Sí, es un debate que tiene que ver con la economía de la iglesia, así comenzó el celibato, ¿no? Justamente para que no hubiera herencias y no se repartiera el dinero, evidentemente hijos siguieron teniendo los curas, pero no hubo reparto de herencias, y eso es lo que en principio quería el celibato. Es cierto, digamos, la institución lo sigue manteniendo, y estas cosas, digo... La iglesia cristiana. Sí, sí, estamos hablando de eso. Cristiana, católica, exacto. Y de este caso nos enteramos, bueno, Fernando es una persona pública, conocida, pero recorriendo todo el país casos como este, hijos de curas, digamos, en cada pueblo, no digo en cada pueblo, pero en muchos pueblos saben que tal... Tenés información. ¿Qué tal? Es hijo del padre, digamos, ¿no? Interesante también... Como cosas que se saben, ¿no? En pequeñas localidades. Que Fernando se haya animado a contarlo, digamos, en un momento de la sociedad en donde casi no queda intimidad, ¿no? Esto es poner los traumas propios y hacerlos públicos, es algo muy de época, ¿no? Pero también hablar de una problemática en la iglesia, que la iglesia calla. Sí, sí, evidentemente esto no es un caso personal. Pero es hijo de un ex sacerdote, que era sacerdote en su momento... Aparentemente es un hijo de un ex sacerdote. Hay ahí también toda una historia complicada familiar, ¿no? Porque según estás contando vos, el sacerdote iba a dejar los hábitos y quedarse con su madre, pero la madre decidió reconciliarse con... Sí, porque la madre estaba separada del padre, que esto es algo que alguna vez se filtró, a pesar de que son, sobre todo pensando en su hermano Tomás, al que no le gustaron nada estas declaraciones. Dijo, mis padres están muertos, no pueden decir nada sobre esto. ¿Para qué, no? Hizo como un gran... Perdente tiene dos hermanos. Tiene tres hermanos, son cuatro hermanos. Son cuatro hermanos, pero alguna vez contaron acerca de una infancia bastante infaliz con situaciones de violencia entre los padres, que evidentemente habían determinado esa separación, que después, por lo que cuenta él en la nota, en gente... Por atrás. Sí, terminaron un reencuentro, una reconciliación. Pensaba, qué pesado y qué dañino se hace el secretismo, ¿no? Pensando en la doble dimensión, ¿no? Los secretos familiares y los secretos en la iglesia, ¿no? Bueno, Sodoma, el libro de Frédéric Martel, tiene eso como telón de fondo. Habla de eso, pero además, también es cierto que toda familia tiene secretos. Todas las familias se parecen. Y las desdichadas las hacen cada una a su manera. Así dice Ana Calanina en su comienzo. Y efectivamente, digamos, cada cual tiene un problema tan secreto que después... Esto quizás sea interesante también, Fernando. Que después, cuando se cuenta, queda... Bueno, está bien, lo podemos charlar, no es tan grave. Finalmente, cuando los secretos se cuentan, incluso en las familias, incluso un secreto como este, digo que no es menor. Bueno, ya está. Ahora están todos aliviados, ¿no? Se aliviana. Bueno.